Ya te estoy mirando de cerca Ya puedo apreciar tu presencia Porque siempre estaba tan lejos Y sin encontrarte en la escena Yo quiero elevar tu frecuencia Cuando se te apague la mecha Porque me sonrío de nuevo Ya lo estoy flasheando de vuelta Se vengó y una vez el calor Se me fue y miré la flor Dos palabras y dejo de hablar De esta vulgaridad Pero eso no me cambia nada No soy de fijarme en cualquiera Si te hablas porque algo me lleva No sé si yo soy tu deseo Pero voy a entrar en tu agenda Se vengó y una vez el calor Se me fue y miré la flor Dos palabras y dejo de hablar De esta vulgaridad Pero eso no me cambia nada Pero eso no me cambia nada Pero eso no me cambia nada De esta vulgaridad No me cambia nada No me cambia nada Pero eso no me cambia nada